Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy me han propuesto hacer un reto, que es maquillarme con sombras. Voy a utilizar esta paleta, que como veis tiene un montón de colores, pero no solamente los ojos, no, no, voy a tener que hacerme un maquillaje completo. Así que si queréis saber si el resultado es un verdadero desastre o queda bien, quedaros hasta el final. Bueno, como veréis, yo ya me he puesto un poco de base, nada, muy ligera. No me llaméis tramposa, pero es que la verdad me parecía imposible hacer una base solo con sombras. Así que yo voy a empezar por los ojos, que creo que va a ser lo más fácil. Voy a utilizar primero esta sombra más oscura y la voy a aplicar aquí en la cuenca del ojo. Lo que hay que hacer al final es difuminar bien y hacer como una especie de V para alargar más la mirada y que así os quede el ojo mucho más levantado. La clave es que no os quedéis solamente aquí, sino que subáis para arriba un poquito. Ahora con un color más clarito, que voy a coger este, lo vamos aplicando a toquecitos en esta zona del párpado móvil, pero hacia el lagrimal. Solo tenéis que hacerlo desde la mitad del ojo hacia el lagrimal. Bueno, hasta aquí era la parte fácil. Ahora voy a hacer un delineado utilizando la sombra negra y mojando un pincel biselado en un poquito de agua. Bueno, pues empezamos a hacer nuestro delineado. Ya sabéis, más finito a más gordo hasta el final y luego subiendo el rabito para arriba para que estilice el ojo. La verdad es que queda bastante bien, así que si algún día no encontráis vuestro eyeliner que usáis habitualmente y queréis probar con esto de las sombras y el agua, a mí la verdad es que me encanta. Bueno, si os maquilláis habitualmente, sabéis que uno de los grandes retos es que el eyeliner te quede igual en los dos ojos. Así que para eso voy a cogerme un espejito un poco más pequeño, que además así me acerca, y vamos a ver si podemos. Al ser sombra, se me ha manchado un poquito aquí la línea del agua y me han caído polvitos por aquí negros. Así que eso ahora con un bastoncito lo quitamos y ya está. Bueno, ahora tenemos que inventarnos un rímel casero. Así que para eso yo lo que voy a hacer es utilizar un poquito de vaselina para manchar así un poco las pestañas y luego con el color negro voy a intentar aplicarlo a toques a ver cómo queda. Espero que no sea un desastre. Con la vaselina lo que vamos a conseguir es que el producto, al ser en polvo, se pegue, pero ya os digo que no tengo mucha confianza, así que vamos a ver cómo queda. Importante coger poquita cantidad. Bueno, no se nota muchísimo, pero... ¡Ay, ya me he manchado! Nada, nada. Otra manera de la que podéis hacer este rímel así improvisado es con un poquito de agua termal, humedecemos el pincel y en la sombra negra otra vez, cogemos un poco de producto y lo ponemos en la pestaña. Uf, no sé si lo veis, pero se me ha caído un montón de polvitos aquí en la zona de la ojera, así que no me convence mucho. Voy a volver otra vez a lo de la vaselina. Bueno, ya tenemos los ojos terminados, así que ahora vamos con las cejas. Yo creo que lo que voy a hacer es utilizar el tono marrón más oscuro y para eso vamos a probar otra vez lo del agua termal, a ver si así se fijan un poco más los polvos. Cogemos así un poquito de producto. Ya sabéis, levantando aquí un poquito justo en este pico y luego hasta el final más finito. Pues la verdad, se queda bastante bien. A ver, no es lo que yo usaría habitualmente para maquillarme, pero bueno, así para una emergencia. Oye, al final es lo que se ha hecho toda la vida, usar sombras así para rellenarse los huequitos de las cejas, así que... Creo que me las he puesto demasiado oscuras. Así que yo creo que tendría que haber usado un tono un poco más clarito. Bueno, podemos quitar así un poco de producto con el dedo. Ahora, para iluminar un poco algunos puntos de la cara, voy a utilizar este tono así que tiene un poquito de brillito. Vamos a poner un poco aquí para iluminar. En la zona alta del pómulo y así difuminando bien. Otra zona en la que podéis ponerlo es aquí justo debajo de la ceja, que también nos va a iluminar bastante. Y en la zona del lagrimal. Ahora, para afinar el rostro ya sabéis marcar algunas zonas. Yo creo que voy a usar el tono marrón, el que no era tan oscuro como el de las cejas, ya habéis visto. Este que es un poco más clarito. Así ya sabéis, con un pincel especial, esto es para hacer contouring biselado. Y lo aplicáis aquí en la zona del pómulo que queremos marcar. Bueno, eso tampoco queda mal, la verdad. Ahora vamos con el colorete. Que como siempre os digo, tenéis que sonreír y maquillar solo las manzanitas. Vamos a utilizar este tono que es así como coral. De hecho es que voy a mezclarlo hasta con un poco este rosita, a ver cómo queda. Bueno, la verdad es que al final es como si os maquillarais con un colorete en polvo, así que, no sé, tampoco queda tan mal, ¿no? Y ya para terminar, vamos con los labios. Que yo creo que lo que voy a usar... Ah, no, primero, el truquito de la vaselina. Que si no, no va a pegar el polvo y se va a ir. Entonces, os echáis así en los labios, como si los hidratarais normalmente. Y ahora, con una brochita, voy a coger este tono rosita. Vamos a arriesgar un poco, ya que estamos. Y lo voy a aplicar a ver cómo queda esto. Así lo vais aplicando a toquecitos. Queda así como un poco futurista, ¿no? Bueno, mirándome más de cerca, he visto que tengo todo esto lleno de polvitos negros. Así que, vamos a quitarlos con una brochita. Bueno, chicos, pues como veis, este es el resultado. ¿Qué pensáis? ¿He superado el reto o no? A mí la verdad es que es algo que no usaría habitualmente, como os he dicho antes. Pero bueno, así para sacarte de un apuro está bien. Lo que más me ha gustado, el delineador, las sombras, obviamente. El toque de los labios también me parece gracioso. Pero lo demás, las cejas, creo que no he elegido bien el color, así que por eso me ha quedado así de desastre. Pero bueno, ya hemos pasado un rato divertido. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Si queréis que haga así otro tipo de retos, pues también me lo podéis poner. Y nada, suscribiros a Love4You y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!